Se juega a un ritmo lento el partido, ahí viene teniendo Depol, Depol encuentra a Fernández Fernández sale de la marca de Giroux, mete la pelota hacia adentro, rebotó en Giroux La captura Julián, Julián para Di María, no está al fondo, prepara el centro Eludió a Jundé, qué buena jugada, Di María está encendido, cayó, penal Penal, penal contra Di María que está encendido La gran sorpresa de Scaloni en el once, está jugando un partido épico En otra final, donde de la mano de Di María se metió en el área Se comió la maga de Jundé que después lo bajó de atrás, pitó penal el polaco Todo de ustedes, Toto Claudio Para mí Si fue mínimo, si fue, fue mínimo Me deja enorme duda, qué querés que te diga Es Dembélé que termina bajándolo, pero a mí me quedan enormes dudas que haya sido penal Mínimo toque con el brazo derecho, mínimo toque de Dembélé Sobre Di María que ha sido la figura ofensiva de Argentina La realidad es que es para chequear en el bar No creo que ese toque de arriba sea para desestabilizar La realidad, la realidad es que es otro penalcito a favor de Argentina en el Mundial Digamos las cosas claras Digamos las cosas como son Como Toto Claro, por eso te digo Es otra manchita en el área que se termina cobrando penal Uno, evidentemente, esto por encima de lo que quiere, de lo que desea Pero las cosas hay que decirlas claras Bueno, va a llegar Messi, señoras, señores Ahí está el 10, corta carrera, Messi ¡Gol! 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 ¡Argentino, Lionel! ¡Lionel Messi! Para estar más cerca de la tercera Para cambiar penal por gol Para acomodar de izquierda con su zurda Con la más impactante Con la mejor de todas Apareció el 10 Para dar un pase a la red Esperó el movimiento de Loría a la derecha La pelota a dormir a la izquierda Una paradita en el medio Y Messi lo pone a ganar a Argentina Argentina está arriba en el marcador Delir al acá en Lusail A los 23 Por Messi Poco le importó Si fue penal o penalcito Argentina 1 Francia 0 En su mundial Messi no solamente quiere ser el mejor Quiere también Ser el goleador de la Copa del Mundo Ahí se tiró Hacia su derecha El arquero Loris Hacia la izquierda De ahí cuidaba Capitán francés La lanzó Messi Se pone en ventaja Argentina Que ha sido mejor Lo reitero para mí No fue penal Si señor Para mí es justo el resultado Para mí tampoco fue penal A poco le importó a Lionel Messi Que con clase y la jerarquía Que tiene el número 10 La mandó a guardar contra el parante izquierdo De Loris Loris a la derecha La pelota a la izquierda Argentina Por Messi Y gran jugada de Di María Está ganando la final Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Desde el Usainy Estadion El relato mundialista De Marcelo Chilo Sanzo Primera que había hecho bien Mbappé Le quedó algo larga Terminó desbaratando Molina Molina para Macalister Macalister para Messi De primera para Julián Corrió Molina Allí va con la pelota Macalister Y va para Di María Es el segundo Vino para Di María Es el segundo Gol 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 Si va para Di María Es el segundo Y fue el segundo Y Argentina Explota al Usainy Hace volar en mil pedazos Este estadio en Catar Nadie lo puede creer Nadie lo puede creer Despiértense del sueño Es una realidad Hermanos argentinos Es una verdadera locura Fue un ataque letal Fue una contra bárbara Con Macalister Entregando a la derecha Entregando a la derecha con Julián Francia cero Francia cero Parece que sí Parece que la tercera La tercera es Argentina Parece que la copa Va para Sudamérica 36 2 a 0 Preciosa jugada argentina Por el costado derecho De Messi para Macalister De Macalister para Di María Que ha sido una pieza fundamental En el conjunto al Luis Celeste Y notable definición Una vez más De Di María Como en aquella final De Maracaná De la Copa América Del 2021 Y se pone Con toda justicia 2 a 0 Argentina arriba Ha sido muchísimo más Que una Francia Que ha faltado a la cita Hasta ahora Extraordinario gol Argentino Apareció el hombre De los goles Importante Di María Puede darle gol De título De la selección al Luis Celeste Un contraataque letal De los argentinos Lo arrancó El futbolista Messi La pelota Derivó para Macalister Gran pase Para Di María Y una definición exquisita Ante la salida de Loris Para que Argentina Saque 2 de renta Para que Argentina Empiece a soñar Con la Copa del Mundo Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal Respira Cristal Respira Mundial Desde el estadio Nuestro relator mundialista Marcilo Chilo Sanzo Ahora 5 88.966 Los aficionados Los aficionados Que han colmado Dice Full capacity Este estadio De Lusail Aquí Donde te estamos Llevando la final Del mundial Con nuestro equipo El equipo de Cristal Como en toda la Copa del Mundo Salida de Otamendi Pecho Y después se adelanta Lo levanta Otamendi Lo tiran en largo Muere en el pie De Camavinga Cae Otamendi Que se levante Dice el polaco Va balón para Turán Turán lo puede encontrar A Rabiot Siempre Turán Turán por el medio Para el número 8 Schomeni Schomeni con la pelota Schomeni Toma la calle central Sale del círculo Puede abrir a la izquierda Una pelota para Rabiot Primero Molina Está despierto Argentina Todo el partido Lo ha estado Viene para Messi Messi para Depol Ahí está Rodrigo Depol Depol para Messi Messi escapa En una baldosa Paul Mirá vos Es decir que el polaco Cobró la falta anterior Contra Depol Porque lo que hacía Messi Era un lujo Sensacional Digno De la calidad Que tiene El mejor jugador del mundo Tiro libre Que va a tomar Argentina La gente se para Y hace la reverencia Para Messi La verdad Es que acá quiero sacar Una carta por Rodrigo Depol Que es el jugador argentino Que con menos rodaje Llegó al campeonato del mundo Porque Simeone No le daba minutos En el Atlético Madrid Ha arrancado Y ha jugado Un campeonato Formidable El otro Emma Callister De gran partido hoy Pero de gran torneo mundial Argentina Solamente espera Que transcurran Los minutos Para ser campeón Para el tiempo que se viene Nada mejor que Sindre La jimonesa Que espera mejor Que va Messi Tira para Depol Centro Lorí Atrapa la resquero Cortando ese envío Para el tiempo que se viene Nada mejor que Sindre La jimonesa Acompañada Un buen momento En familia Con amigos Sindre la jimonesa Con el respaldo De Botecas De Botecas Valente La jimonesa Espérame que va Francia Toto Se puede poner rindo El final del partido Giganta el 23 En la selección de la selección argentina De Botecas Valente Retener Los jugadores del mundial Va pelota Por parte de Messi Recupera Coman Coman con el eferico Coman lo tiene por el medio Arrabió Vino para Arrabió Se anima a Francia A ir a buscarlo No le queda otra Vino para Mbappé A Turán A Turán A Turán A Turán A Turán Golazo 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 De Mbappé Parvaridad Lo que hizo este muchacho Una pared con Turán Se la devolvió redonda Y de aire Como venía Le pegó al palo más lejano De Martínez Cruzado Contra el palo izquierdo Mbappé lo hizo Este tipo de jugadores Son capaces de no aparecer En todo el partido Pero tienen La jerarquía suficiente Como para hacer este tipo de cosas En un minuto Y cuando Francia estaba muerta En un minuto Y cuando Francia tenía todo perdido Mbappé Primero de penal Y ahora con una volea Sensacional Poniendo el cuerpo Para pegarle de manera notable Lo empata Están 2 a 2 No lo puede creer nadie Y le juro Yo soy uno de ellos Creí que esto estaba cerrado Pero el fútbol El fútbol por este tipo de cosas Es maravilloso Por ahora 2 a 2 Hay alargue Que gran final Estamos viviendo en Lusail Un deporte apasionante Porque tiene estas cosas Argentina merecía Largamente la victoria Por más que el 2 a 0 Que indicaba El tanteador Vino primero al penal De Mbappé Y ahora esta volea Fantástica Del número 10 Que había sido el gran ausente Del partido de hoy En Lusail Y de esta forma Bueno Estamos preparándonos Para un epílogo Absolutamente Imposible de descifrar Señores Un golazo De Kylian Mbappé Que apareció En 2 minutos Por 2 veces Primero de penal Después Para rematar Una pelota De vuelta En forma magistral De volea Y ponerla abajo Contra el parante izquierdo Del Dibu Martínez Lo empata Francia Cuando nadie podía esperar Un empate De esta magnitud Kylian Mbappé En 2 minutos Da vuelta Un encuentro Ahora Francia y Argentina Están 2 a 2 Partidazo A esta altura En Lusail Estás escuchando El troculazo De superfumo En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay La Radio de Qatar 20-22 Reata Marcillo Chilo Sanzo Lucha Lautaro Martínez Gana Pamecano La pelota Le va quedando Ahora Paredes Paredes abre A la derecha Para Montiel Messi está en offside Por eso no se la pueden dar Tiraron por el centro Para Lautaro Lautaro Lo bajó para Messi Messi va tocando Para Fernández Para Lautaro Para Lautaro Para Lautaro Tapó Orín Messi Gol Opsan Allá levanta Línea Gol Argentino Messi Gol Argentino Messi Es una locura En línea Se quedó quieto Levantó la bandera Para mí Lautaro Martínez Estaba adelantado Tiro Lautaro Tapó el arquero Messi entró La pelota Alcanzó A sobrepasar La línea De gol Le sonó el reloj Al árbitro Marciniak Por eso el árbitro Por eso el árbitro En línea Levantó la bandera Gana Gana 3 a 2 Gana 3 a 2 Pero por el bendito Bar Habrá que esperar Si esto sube al marcador Si esto sube al marcador Para que Argentina Había mejorado El equipo de escalones Que quiere ser campeón Del mundo Decíamos que Messi Había hecho un gran partido Y que Argentina Merecía ser campeón Esta misma tarde Bueno Allí Su remate corto Entró un poquito Pero entró En el arco De la LIS Y Argentina Se pone en ventaja Cosa que merecía Por el balance general De lo que fue El partido Del trámite Que fue Indudablemente A favor Del conjunto argentino Pero Aquellos dos goles En un minuto Del papel Cambiaron la historia En el transcurso Del segundo tiempo Sobre los 35 minutos Del periodo final Vamos a ver Que pasa En lo que resta Que todavía Tiene bastante para dar Señores Messi encuentra El tercero Para Argentina Que bien Que entró Lautaro Martínez En el partido Apareció Con jugadas importantes Estaba perfectamente Habilitado Había tapado El orilla media Messi La impulsó Al fondo del arco La pelota Traspasó Medio metro Por lo menos El árbitro Convalidó el gol Y Argentina Se está coronando Campeón del mundo Por el 10 Por Messi Para mí La figura del mundial Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando La final Del mundial Qatar 22 Con nuestro relator Mundialista Desde el Luzel Estadio Marcelo Chilo Sanzo Se viene Petzel A la cancha Se va McAllister El equipo Argentino Va a cerrarlo Con línea De 5 El técnico Leonel Scaloni Reitero Para mí Está Conaté En la cancha Ibrajima Conaté Se fue Barán Lesionado Mareado Golpeado Vaya Vaya Saber Uno Que fue Lo que le pasó Ahí en esa jugada Final Se produce la variante No hay apuro Por parte de Macán Alistair Viene Petzela Para tratar de Meterse en el área Correr en contra De Argentina Se realiza la variante Va a pegar a la pelota Coman Punta derecha No se mueve nadie De Luchail Va a pegar a la bola El 23 a 2 Lo gana Argentina Centro de Coman La peinaron Le queda Mbappé Va a tirar Tiró Penal 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 Mano Penal Mano Penal Mano Vio el árbitro Penal Para Francia Penal Para Francia Mbappé Tiene la chance Penal Para Francia Y ha amonestado Quien es Montiel El número 4 Lo puede empatar El conjunto Galo Toto Claudio Si señor Brazo derecho Del número 4 El futbolista Montiel Que ingresó El lugar de Molina El árbitro Marca claramente La Posición De mano Del jugador Argentino Puede empatar De nuevo El conjunto Francés Habrá que ver Si consigue Mostrar La clase Que apareció En un par de minutos En el segundo tiempo Mbappé La verdad Que el penal Es claro Pega en la mano De Montiel El árbitro No duda Y otra vez Se ven cara a cara Mbappé Y Emiliano Martínez Veremos si el Dibu Puede adivinarle La intención Si Argentina Las manos Del Dibu Martínez Se corró Una campeón O Mbappé Lleva esto A los penales Mismo Mismo arco Mismo arco Mbappé Pidió la pelota Misma carrera Del 10 Veremos Que lugar Elige Me parece Que Martínez Esta la puede sacar Ahí asume El riesgo Mbappé De repetirlo Bien El 10 Llegó Tiró Gol Notable Gol De Francia Mbappé Fuerte Al palo derecho Repitió Al mismo lugar Martínez Fue para el otro lado Mbappé Marca Hacktrick En la final De la Copa del Mundo Quedan 3 minutos Están 3 a 3 Es de loco Lo que estamos viviendo En Lusail Todavía Todavía Esta final Nos tenía guardado Un capítulo más Y ya veremos Si es el último Toto Tremendo Lo de Mbappé No había existido Hasta el momento Del gol Del primer penal Que efectuó Y consiguió En 2 minutos 2 goles Que empataron Un partido Que ganaba Con toda justicia Argentina Perfilándose Para ser campeón Del mundo Estable más tarde Bueno ahora Si algo faltaba Un segundo penal Que lo tiró Muy bien Sobre el palante Derecho del arco Vivo Martínez Se empata el juego Y vamos a ir a penales Aparentemente Señores Notablemente ejecutado Por Kilian Mbappé El penal Para igualar Un partido A falta de 3 Para que termine El segundo chico Lo vuelve a empatar Francia Hack trick De Kilian Mbappé Que es el goleador Absoluto De la Copa del Mundo Para el tiempo Para el tiempo que se viene El otro colazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal Para el tiempo que se viene La mejor que se viene La iglesia Que viene Argentina Bueno Y para Mi gusto Y para Que podamos tener De primera mano La definición Por penales Vienen sobre este arco Donde estamos apostados Acá sobre lo que sería La Colombia Tomando como referencia El estadio Centenario Va a empezar Pateando Mbappé Que hizo los 3 goles De la final 2 de ellos De penal Será el tercero Que va a ejecutar Allá se choca A las manos Con el Dibu Martínez Lo tirará otra vez A la derecha Los dos Lo tiró de igual forma Al palo derecho Del arquero En el primero Martínez La carición En el segundo No entró ni en la foto Fue para el otro lado Va Mbappé Llega Tira Gol A la derecha De Martínez Que fue para ese lado Y no lo sacó De milagro Otra vez Mbappé De penal Para que Francia Arranque ganando Y llegó a tocarla Con su mano izquierda El arquero De Argentina La pelota Por muy poco No pudo ser sacada Sobre el parante derecho Del arco De conjunto De Argentina Allí Gran Estirada Del Muy buen Antajador De penales Que tiene Argentina Señores Señores Mbappé Con jerarquía Volvió a pegarle El mismo palo Hasta allí fue El divo Martínez No la pudo sacar Francia Se pone en ventaja Turno de Messi Ahora Viene Messi Viene Messi Pierna Pierna y Giniard Agazapado Llorí Messi Gol Cuánta clase Por favor Acarició la pelota Esperó el movimiento Llorí fue para un lado Quiso reaccionar Vino a la derecha No la pudo sacar Con suspenso Con suspenso Lo empató Messi Toto Allí La acarició La acarició La puso Donde quiso Se tiró Llorí Estuvo cerca Empata Messi Lo merecía Messi Notable ejecución De Messi Para poner el 1 a 1 Una clase Y una jerarquía Tremenda En un partido Absolutamente definitorio Viene Coman Corta carrera Del 20 Uy Corta carrera Silbatina generalizada Coman Tapó Martínez Tapó Martínez Tapó Martínez Fue entregado Fue entregado Fue entregado Coman Tapó Martínez Abajo a la derecha Argentina Por ponerse por delante Toto Se perfila Argentina Con ese gran atajador De penales Que es el Divo Martínez Un tirito De esos que Yo quisiera Que me lo tiraran Si estuviera en la situación De Divo Martínez Notable Martínez Para adivinar la intención Volar contra el palo derecho Y taparle El remate A Conan Ahora Argentina Tiene la chance De ponerse por delante En los penales Va Dibala Va a ir Dibala Entró para esto Entró para esto El zurdo Dibala El 21 Llega Tira Gol Argentino Dibala Abajo al medio Se movió Lloria a la izquierda 2 a 1 Arriba Argentina Muy cerca De los pies Del arquero De Francia El remate De Dibala Y Argentina Se pone al frente Que es importante Que es sacar una ventaja En esta definición Señores Le pegó al medio Se movió Lloria La pelota Entró Argentina Pasa al frente Gana 2 a 1 El Dibu Martínez Por contener otro Para que Argentina Se oye con la copa Viene ¿Quién es el que llega ahora? Schoemeni 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 Viene Schoemeni Para el conjunto De Francia Ahí está el 8 Acomoda la pelota En el disco blanco 2 a 1 Gana Argentina Dos penales Para cada lado Es el tercero De Francia Va Schoemeni Se mueve Salta el Dibu Martínez Es largo Schoemeni Afuera Afuera El baile está de más Martínez Esperá que termine Papá Esperá que termine Papá Lo tío afuera Schoemeni Argentina Tiene todo Para empezar Otra vez Acariciar el título Señores Le pegó Mal Schoemeni La tiró afuera Contra el parante Derecho Hay que errarle al arco En una final Bueno Schoemeni Le erró Y le da la chance A Paredes Para que Argentina Pueda pasar adelante Por dos goles Tiene ahí Tiene la posibilidad Argentina De clasificarse campeón Viene Paredes Viene la derecha Va Paredes Va Paredes Toto Va Paredes Llega Paredes Tira Gol Gol De Paredes De Argentina Alcanzó a tocar La loría Abajo a la derecha Si Francia Falla Argentina Será campeón Del mundo Toto Bueno Bueno El disparo Allí de Paredes Sobre la derecha Hasta ahora Ha sido Indudablemente Mucho mejor En la ejecución De penales Argentina Que Francia Que ha malogrado Un par de oportunidades Que deja la Argentina Con la posibilidad De ser campeón Esta misma tarde Merecidamente Señores 100% efectivo Argentina Y otra vez El Dimo Para pasar a la historia Si lo ataja O lo erra Francia Argentina Será campeón Del mundo Bien Bien Muchachos Copana Es Ya te confirmo No, no, no Colombo Ani Colombo Ani Colombo Ani Llega Tira Gol 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 de Colombo Ani Sigue con vida Francia Pierde 3 a 2 Si mete Argentina Será campeón Del mundo Bien pateado Por Colombo Ani Que le da vida A un conjunto Francés Que está Psicológicamente Muy mal En el campo De juego Bueno Montiel Montiel El Toto Montiel Montiel Con la chance De que Argentina Sea campeón Va a pegarle Montiel Si lo mete Montiel Argentina Es campeón Del mundo Tengo a los colegas Argentinos Acá a la izquierda Van a explotar Si eso ocurre Y por supuesto La hinchada Luis Celeste Va a pegarle Montiel Con los aficionados Ahí observando En primerísimo plano Montiel De derecha Argentina Campeón Del mundo Gol 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 Argentina Campeón Del mundo Messi lo logró Messi lo pudo hacer Messi lo hizo Messi lo consiguió En el último baile En la última historia En la última pieza Messi puede decir Que igualó al Diego Messi puede decir Que ahora sí Se saca la espina Argentina Se sube a lo más alto Argentina en un puño Celebrando el mundial Acá en Catar Argentina Campeón Del mundo Nada más justo Nada más justo Créanme Por lo hecho En el partido Por lo hecho En los 90 Porque en el alargue También fue más Ya está Ya está Dice Messi Que cruza los brazos Como diciendo Hasta acá llegué Muchachos Me faltaba esto Y hoy se los regalo Porque jugué para esto Porque rompí el récord Porque te veré Todos los números Porque soy el mejor Porque en la final Metí doblete Porque en el penal En la definición También convertí Y porque ya está No me pidan más Con 35 años Jugué como un chico de 20 Me los puse al hombro Los traje hasta acá Y los corono Campeón del mundo Justicia total En Lusail Argentina por penales En una final histórica Memorable Épica Después de un 3 a 3 Se corona por tercera vez Campeón del mundo Como en el 78 Como en el 86 Hoy en el 2022 Y con Cristal como testigo Argentina lo vuelve a hacer Es tricampeón del mundo Con un tal Messi Que ha pasado a la historia Toto Serganes Pocas cosas más justas Que esta Que Argentina sea hoy Campeón del mundo En territorio De Qatar Tras una final memorable Porque en el balance General del partido No cabe ninguna duda De que Argentina Fue más que Francia Y tuvo Un líder fantástico En Lionel Messi El mejor jugador De este campeonato Del mundo Que llevó A su equipo De manera Extraordinaria A la obtención De sucesivos triunfos Que le llevaron A esta final De la jornada de hoy Atacentando 11 minutos Para terminar el partido Argentina ganaba 2 a 0 Y con Claudio Decíamos En medio de relato De Marcelo Sanzó Que Argentina Se perfilaba Para ser campeón del mundo En esta misma jornada Y bueno Lo merecía Pero El fútbol Tiene esas cosas Primero vino el penal Allí de Otamendi Que se encargó De transformarlo En gol En Mbappé Un minuto después Una volea tremenda De Mbappé Le permitió a Francia Empatar Sin merecerlo El partido En dos goles Por bando Y luego Bueno Se dieron Allí Los cambios Vinieron Los tiempos Suplementarios Creo que Los cambios De Argentina Le hicieron bien Al conjunto A Luis Celeste Después que Tras esos minutos Posteriores Al 2 a 2 De Mbappé Parecía que Francia Tenía la posibilidad De hacer Un tercer gol Que le colocara Al frente Antes de que Terminaran Los 90 minutos De partido Y bueno No fue así Porque hay justicia También en el fútbol Tiene que haber justicia Y de esa manera Argentina Que fue más En el balance En general Lejos Que este equipo francés Que fue una pálida sombra De lo que esperábamos Hasta que logró Mbappé Los dos goles Que empataron el partido Dos tantos por bando Finalmente Consiguió En el transcurso Del tiempo Suplementario Con cambios Muy oportunos Con un ingreso Muy importante De Lautaro Martínez La posibilidad De generar De nuevas situaciones Vino el gol De Messi El 3 a 2 Que pareció Que de nuevo Le daba A la selección Argentina La posibilidad De ser campeón Mundial Hasta que vino Ese penal Faltando 3 minutos Una nueva ejecución De Mbappé Un empate En 3 goles Y una definición Por penales Que puso a prueba A ese gran Antajador de penales Que es Divo Martínez Quien logró Contener Un penal Después vino Otro remate Que salió desviado Y en definitiva Argentina Mucho más certero A la hora De la ejecución Desde los 12 pasos Consigue Algo Harto Merecido Ser Campeón del mundo Por tercera vez En su historia Con un Messi Fantástico Que fue La figura De este campeonato Del mundo De Qatar 2022 Y que Festeja Ruidosamente En su último Campeonato del mundo Como corresponde Con la humildad Propia De los Hombres como él Sin Grandes Apavientos Con actitudes Que en todo momento Estuvieron enmarcadas Dentro de una mesura Realmente excepcional Bueno Gana Finalmente La selección argentina Ese título Que creo Que mereció Largamente Por lo que fue Este campeonato del mundo De Qatar 2022 Claudio Señores Argentina es Campeón del mundo Y la realidad Indica que está bien Que está bien En el balance Global del partido No por lo hecho En el campeonato mundial Que fue de menos a más Porque arrancó Derrotado por Arabia Saudita Dos tantos contra cero Dos tantos contra uno Perdón Y después Terminó generando Fútbol Clasificando primero En su serie Avanzando en octavos Cuarto Y el pasaje De semifinales Por goleada Frente a Croacia Hoy tenía que enfrentar Nada más Y nada menos Que al campeón del mundo La actual Francia A la cual Argentina acaba De destronar Por penales Argentina Hizo un planteamiento Sumamente inteligente Con un acierto Notable Descalón Y colocando Di María Por el sector zurdo Para Desestabilizar Permanentemente Al jugador Cundé Que la pasó Muy mal Y Argentina Encontró Dos goles Uno de ellos Para un penal Que no existió Pero que el árbitro Pitó Que el VAR No revisó Y que poco le importó A Messi Para concretar Y poner el 1 a 0 Y pocos minutos Más tarde Para encontrar Una jugada soberbia De contragolpe Por parte de los argentinos Para que Di María Tras recibir un pase De Macaliter Se pusiera Dos goles arriba Faltaba Once minutos Para que Argentina Se abrazara la copa Sin embargo Aparece Ese penal Pitado Por parte El árbitro Del partido Contra El jugador Turán Bien pitado Lo cambia Por gol Mbappé Y a pesar Y a pasar De perder 2 a 0 Se pone 2 a 1 Y cambia Todo cambia Porque Francia Creció Y un minuto Más tarde El propio Kilian Mbappé Tras una pelota Recuperada Por Coman En la mitad De la cancha Ante Messi Encuentra De volea El segundo Tanto Que le da El empate Y que lo lleva A Francia A estirar El compromiso 30 minutos Más Después De ese 2 a 2 Estuvo Muy próximo Francia Encontrar Un tercer Tanto Se lo perdió En más de una Oportunidad Fuimos a la Largue Cambios Que cambiaron Que cambiaron Para bien En Argentina El ingreso De Lautaro Martínez Le dio Otra movilidad Al ataque Al biceleste Ingresó bien En el partido Y cuando Parecía Que el partido Se lo llevaba Argentina Porque encuentra El tercer Tanto Por parte De Messi A falta De 3 Para que se Terminara El segundo Chico Aparece Mbappé Con otro Penal Un remate Primero Que dan El brazo De Montiel Mirá Se habrá tenido Revancha Montiel Que le dan El brazo Propicia El penal Que le dan Empate A Francia Esto va A los penales Antes que Terminara El partido Tuvo una Muy clara Columani Que se lo tapó Notablemente El Dibu Martínez Y en la recarga Argentina Se lo pierde Con Lautaro Fueron a los penales Y una vez más Lautaro Martínez Se termina Transformando En figura Tapó un penal Para mí Decisivo El que le tapa A Coman Para que Argentina Pudiera sacar Un gol de ventaja Y allí fue Dibara Para poner El 2 a 1 En el compromiso Si eso era poco Chaumeni La tiró afuera Y Paredes Marcó el tercero Columani Le dio vida A Francia Pero Argentina Fue 100% efectivo Le sobró un penal A la Argentina Porque Montiel De notables condiciones Tuvo su revancha Le había dado La chance A Mbappé De empatarlo Pues él fue Y lo desniveló Convirtió el penal Pelotazo bien puesto Contra el parante Derecho Para que Argentina Se corone Por tercera vez En su historia Campeón del mundo Felicidades A los hermanos argentinos Bien merecido Lo tienen No solamente Por lo hecho En el mundial Por un entrenador Que le devolvió La sonrisa a Messi Por un Messi Que con 35 años Sigue siendo figura Y por una Argentina Solidaria Que trabajó Durante todo el partido Para buscar el objetivo No antes Sin sufrir Porque para alzarse Con la copa Argentina Debió sufrir mucho En este compromiso A veces por errores propios A veces por virtudes Del rival Pero Argentina Es el monarca De Qatar 2022 Muy bien Las primeras valoraciones Del Toto De Claudio Messi Está pidiendo Que baje la familia Ahí está Abrazándose con alguien En el terreno de juego Los jugadores Por supuesto Permanecen Yo quiero decir Algo que para mí Fue fundamental En el desenlace Del partido Por encima De la ejecución De Montiel Por encima De los tiros Que fueron bien ejecutados Por los futbolistas San Luis Celestes